Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Nia Tuchis y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas, que me sigas en mis redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter y hoy es viernes de drop, vamos a estar reaccionando a el mejor que me lo estuvieron pidiendo demasiado, así que comencemos con el mejor Tiempo ha pasado desde que tu cara vio, dicha tu voz no le hablo venir, ahora va que el sueño comprendí Es increíble que la vida padecí, tantos momentos en que te vi, ahora son recuerdos que traigo aquí Tiempo ha pasado desde que tu cara vio, dicha tu voz no le hablo venir, ahora va que el sueño comprendí Es increíble que la vida padecí, tantos momentos en que te vi, ahora son recuerdos que traigo aquí Pero no, ya no quiero llorar, ha sido suficiente y ando a derramar, y aunque pese el dolor que dejaste acá, como lo que fuiste debo a recordar El más grande humorista fue que el broda mío, no he conocido a nadie aquí tan divertido Momentos en que hablamos cosas sin sentido, nos cagamos de la risa todos como niños Y es que los conejos eras el mejor, era lo que te gustaba, él no sabía ni bro Si tus ojos brillaban en el cerro del sol, era felicidad de un noble corazón Ya que te fuiste siendo un grande, jugando en la pelota fuiste un crack A todos les gusta ir adelante, pero tú te limitabas a defendernos más Yo soy protección, así lo sentí yo, así lo sentimos Más que un tío para mí, fuiste un hermano mayor Pregúntale a mamá, o si quieres a mi primo Porque para los dos tú siempre fuiste el mejor Se nota que sus temas realmente son con puro sentimiento Y obviamente es un tema dedicado a su hermano Esta vez no voy a llorar, se los prometo chicos Es increíble Tiempo ha pasado desde que tu paro Dicha tu voz no la vio venir Ahora va que el sueño comprendí Es increíble el que la vida va a decir Tantos momentos en que te vi Ahora son recuerdos que traigo aquí Si no fuera por ti yo donde grabaría Me acuerdo que dijiste otra locura mía Cuando conté que quería ser una cabina Tú me apañatas de la vez en el mismo día De que para todo usabas tú Como esperas que brille sin tu luz Haré el intento de tocar el cielo Con mi música y mi voz para acariciar tu pelo Bro, no quiero llorar Pero es que No te das una idea de lo que transmiten tus temas Chau Y es que por nosotros tú hacías de todo Con tiempo de llanto fuiste el más fuerte Cuando los sentimientos te vinieron todos Discúlpame por no haber hecho suficiente Tiempo ha pasado desde que tu cara oí Y ya tu voz no la vio venir Ahora va que el sueño comprendí Realmente No sé qué decir Es un tema increíble Creo que si los temas de Drago no te llegan al corazón Me preocuparía Cada tema de él Es brutal Este es increíble Es genial Menos mal que no lloré Me encanta cuando Comparten sus sentimientos Los artistas que sacan todo lo que llevan dentro Este tema es genial Tanto el beat Como la letra La voz de Drago Increíble Como siempre No tengo más nada que decir Realmente Un tema dedicado a su hermano Me encanta que le dedique temas así A su hermano Es No sé qué más decir Realmente porque me deja sin palabras Y hasta acá este video Espero que les haya gustado Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Viernes de Drago Lo dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye